¿Cómo están? Muy buenos días, los saluda su amigo Andrés del Taller Servicio Yo Reparo. Sean ustedes bienvenidos. Ya me les adelanté en este trabajo del Chevy. Lo que está pasando con este Chevy es que el cliente me estaba reportando que tenía un jaloncito, que se jaloneaba el carro, que cambiaba bujías y se le quitaba. Bueno, ¿cuál era el motivo o la razón por la cual el coche estaba fallando? Era porque estaba mojando una bujía, la número 2, era este. Ya bajamos la cabeza, discúlpenme, de verdad no pude estar sacando el video porque estaba aquí el cliente, pero es un buen cliente, un buen compañero. Y bueno, ya bajamos la cabeza, quitamos los 10 tornillos de la cabeza. Vamos a proceder a bajar también el monoblock porque quiero que vean un dato importante. Ahorita también metimos lo que fue un anillo para poderle sacar la luz al anillo. También les voy a presentar la medida antes y después de que se va a mandar a reparar este monoblock. No tiene ceja. Los cilindros no tienen ceja. Ok, pero el pistón está cabeceando. De aquí no tiene ceja, miren. Esta no tiene ceja, pero ya para acá ya empieza a tener un poquito de ceja. O sea, lo aceptable nada más. A este motor estoy viendo que también ya le cambiaron los pistones, quedaron en estándar. Ok, los pistones y los metales de biela están en estándar. Ya lo repararon. Pero, pues de nuevo empezó con problemas. No tiene ruidos. Ya gasta aceite. En una semana se aventaba medio litro de aceite. Y era porque mojaba la bujía número 2. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a retirar el alternador. Voy a retirar este cubre polvos de la distribución. Voy a retirar tubería. Voy a retirar la marcha. Estos tornillos los dejaron flojos de la otra reparación que tuvo el motor. Bueno, vamos a sacar el motor. La transmisión también la vamos a dejar ahí. La vamos a sostener con algo. Y este... ¿Y qué más? Bueno, todo lo que podamos sacar que no nos estorbe para poder traernos el monobloc. ¿Sale? Bueno, continuamos amigos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda su amigo Andrés del taller servicio de reparo. Estamos aquí bajando este motorcito de este Chevy. Es 1.6 litros. Ya estaba mojando una bujía. La número 2. Y pues el cliente decidió repararlo por completo. Vamos a bajar el monobloc. Ya bajamos la cabeza y la mandamos reparar. ¿Qué fue lo que hice? Fue quitar los tornillos de aquí de la transmisión que unen con el motor. Es 1, 2. También retiramos la marcha. Por ahí abajo tenemos otro. Ese de por aquí. Son 3. Y tenemos 2 de este lado. ¿Ok? Bueno, vamos a bajarlo. Vamos a retirar el clutch para mandar este motor a la rectificadora. Y bueno, continuamos amigos. Y vamos a seguir con el desarmado del motor. Van a pulir los cilindros. Vamos a meter anillos nuevos. Y bueno, vamos a dejar lo mejor posible que quede como nuevo este motor. Para que el cliente le dure unos 20 años más. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho y continuamos. Hola amigos, ¿cómo están? Ya ha salido el motorcito de este Chevy. Ok, aquí está la transmisión. Lleva 1, 2, 3, 4 y 5 tornillos. Y de este lado tenemos la bomba de aceite. La bomba de agua. Bueno, está la bomba de aceite. La bomba del agua. También se la vamos a quitar. El clutch. Son 11 milímetros. Vienen 2, 4 y 6 tornillos. Perdón. Vienen 2, 2 arriba. Bueno, 2, 4 y 6. También vamos a checar las condiciones del clutch. A ver qué tal está. Se ve muy bueno. Se ve bueno el clutch. No tenemos tanto problema. Vamos a quitárselo. Quitamos la bomba de agua. Quitamos la bayoneta. Quitamos este tubo que tenemos aquí arriba. Bueno, la bayoneta creo que no se quita. Y es todo. Miren, este es el motorcito del Chevy. ¿Sale? Ok, amigos. Vamos a empezar a quitarle también la coladera. El sedazo. Miren lo que hicieron. Ok, el sedazo como que le abrieron ahí más. Para que tuviera mucho más lujo. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a quitar. Vamos, vamos, vamos a quitar ese clochecito. Y esa bomba de agua. ¿Sale? Continuamos. Vamos, 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 vamos. Gracias.